Minutos, damos paso ahora a la entrevista con John Garaycoa Cárdenas, él es doctor honoris causa en derechos humanos, además máster psicofisiólogo forense, también licenciado en criminología y experto y consultor en seguridad e investigación privada. ¿Qué tal John? Buen día, bienvenido a Unnoticias, le saluda Javier Méndez. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la entrevista y por la preocupación siempre en los temas de seguridad. Por supuesto que sí, algo que lamentablemente ha sufrido una escalada en los últimos meses, y en los últimos años también, John, en Guayaquil y en el país en general. Ahora, ¿cuáles de entrada serían esas recomendaciones básicas, principales, urgentes también, John, para toda la ciudadanía ante fiestas de Navidad, fin de año, en las que mucha gente sale a hacer compras? Muchas veces hasta se olvida la hora de hacerlas, pasan en familia, con niños pequeños, son las 8, 9, 10 de la noche y siguen con temas que tienen que ver con las festividades. ¿Cuáles son esas mayores recomendaciones, John? Que la algarabía y este ambiente festivo que estamos ya próximos, o tal vez, dependiendo de las personas y las familias, ya involucrados, pues no nos deje de lado la preocupación que tenemos que tener, y especialmente la prevención, que es la fortaleza y la piedra angular de la seguridad. Como usted indicó, con respecto a las compras, sabemos que en diciembre se activa muchísimo el comercio, y no solamente por el tema de compradores, sino también comprador-vendedor, porque también el vendedor se ve expuesto a situaciones que lamentablemente hemos escuchado, situaciones que lamentar con la venta de un vehículo, que la gente quiere de una reforma activar el comercio. Se elevan las promociones, entonces hay que saber comprar y hay que saber vender, más allá de la calidad del producto, que también es importante porque nos pueden estafar por el perfil del producto. Uno, especialmente cuando compra online, tiene que consultar. ¿Se trata de un producto original? ¿Se trata de un producto réplica? ¿Se trata de un producto que tiene y que lo venden con determinadas características y después no? Entonces, es importantísimo el tema. A su vez, si uno va a recibir o entregar el producto, saber que lo tiene que hacer en lugares seguros, que puede ser un UPC, un centro comercial, una gasolinera, algo donde le respalde su entorno en cuanto a la seguridad. De allí, saber que en el momento que estamos entregando dinero, no lo debemos hacer bajo ningún concepto a persona desconocida. Porque peor, por más barato que sea, inclusive puede ser hasta una entrada o un boleto a un evento público o cualquier situación, no podemos entregar dinero desconocido. Y como esto lo saben los vendedores también, te dicen, pague con reentrega. Y te lo vienen bien empaquetado, bien bonito. Usted tiene que abrir el producto, conocer el producto, ver la calidad del producto, si tiene opción a comprar. Recordemos que nos van a publicitar la imagen más bonita, la original, la que está en 3D o bajada posiblemente de algún almacén original. De allí, pues, cuando salimos en lo personal a hacer las compras, tenemos que primero dividirnos el dinero, tanto si estamos en el vehículo o a pie o vamos en un transporte público. Dividirnos el dinero, ¿qué quiere decir? No poner, como dice el viejo dicho, todos los huevos en un solo canasto. Me pondré 40 horas en un bolsillo, 30 en otro, 80 en otro, en la media, en la cintura. Distribuir el dinero para que cuando lamentablemente nos toque el hecho de que nos asalten, el perjuicio sea el menos posible. A su vez también el vehículo. No podemos, aún andando en el carro, llevar el dinero en nuestro bolsillo, porque los primeros que nos van a decir en el momento del asalto, dame el dinero que tienes en el bolsillo. Entonces, distribúyalo, póngalo debajo del caucho, póngalo en la guantera central, en el asiento de atrás, distribuya dentro del vehículo tantas partes que hay aún más dentro del vehículo para esconder. Salga y bájese con lo necesario. Y a su vez también, cuando usted sale a hacer compras, puede distribuir el tema de las compras. Hoy sale a comprar para la casa, mañana sale a comprar ropa tal vez para uso personal, otro día sale para el tema de los niños. Distribuya también para que, si lamentablemente le toca, obviamente sea lo menos posible que nos afecte. John, cuando uno sale también, pues, retira dinero de los cajeros, o también va y hace filas en los bancos, ¿cuáles son las precauciones que tiene que tomar también el ciudadano en este sentido? Porque nunca sabes con quién te vas a encontrar detrás de la fila, esto saca pintas, ¿cómo poder manejar esa situación de una mejor manera? Definitivamente uno tiene que estar en modo automático, por así decirlo, y activar la cápsula visual 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que tiene que vigilar su entorno. No puede agachar la cabeza, concentrarse en su actividad o en el movimiento o en el celular. Tiene que estar activo con visión 360. Recordemos que el delincuente actúa a corta distancia, posiblemente lo vigila a mediana o a larga distancia. Entonces usted tiene la obligatoriedad de detectar a ese sospechoso. Cuando va por la calle, caminar en contravía, detectar su entorno. Sabemos que el delincuente va a actuar con violencia, con ruptura, con agilidad, en moto, va a reaccionar totalmente. Entonces, ¿qué resulta? De que si usted va caminando por la calle y tiene su cartera, pues no puede depositar lo más valioso en su cartera, incluido el celular, el dinero, tal vez una funda, un paquete, porque lo principal, el punto eje a robarse va a ser su cartera. O sea, al delincuente le va a tocar tiempo, espacios, saber y descifrar si el celular lo tiene en la cintura, cárguelo en el vibrador, si el dinero lo tiene distribuido en la media, en otra parte del cuerpo. Entonces, hay que uno mismo buscar estrategias. Y sobre todo vestirse adecuadamente, no vestirse como presa, especialmente mujeres. Por favor, dejar la moda de un lado. Y tiene que usar el zapato adecuado, el zapato de goma adecuado, el pantalón adecuado, que me pueda la facilidad de pegar un pique, de cruzar, de saltar. Inclusive, hasta por tema de clima, tenemos que andar con la ropa adecuada. Entonces, todas estas situaciones son una sumatoria de elementos y de acciones a favor de nuestro entorno, de nuestra seguridad, para poder garantizar. De allí, pues si salimos a comprar, hágase acompañar de un hijo mayor, de un hermano, de un compa, de un vecino. Hágase acompañar y obviamente el hecho, porque recordemos a su vez, que el delincuente actúa también en grupo. Sale a hacer su actividad ilícita en tres, cuatro, cinco personas disfrazadas de cualquier manera. Entonces, uno se tiene que hacer ayudar en ese sentido. Y si va a hacer transacciones, definitivamente hágalas. Y hay muchos lugares que uno dice, puede hacer la transferencia. Entonces, no necesita actualmente andar con un determinado efectivo. Yo ayer hice la compra de una mochila en un local. Y esperé un momento, me tomé un minuto, hice la transferencia. Es más, yo ni siquiera hago las transferencias en mi celular. Siempre se las hace desde casa. Llamé a mi esposa, por favor, hágame esta transferencia de 90 dólares por tal cosa. Ok, pero ¿por qué? Porque también nos pueden secuestrar. Recordemos que los secuestros están de moda. Y nos pueden secuestrar y nos pueden decir, hágame la transferencia en este momento. Ahora, John, sí, parece de otro mundo, ¿no? Todos estos cuidados que debemos tener, incluso el invitar a las mujeres, ¿no? A vestirse de manera, entre comillas, adecuada, ¿no? Pero es la realidad. Está tenaz la inseguridad y la violencia. Por algo somos el quinto país más violento en el mundo, John. En este sentido de los traslados, ¿no? También vemos, y usted mencionaba los secuestros, también cómo evitar, ¿no? No vamos a quedarnos en cuatro paredes encerrados en casa, John, pero cuando vemos que nos interceptan en avenidas oscuras, a medianoche, en nuestro propio vehículo, ahí, ¿cuál es la primera reacción que debe tener el ciudadano? ¿Cómo debe actuar? Estando en un restaurante a pie o estando, movilizándonos, en ocasiones es difícil detectarlo, pero definitivamente hay que tener, estar concentrado en que si se trata de un asalto y robo o se trata de un secuestro, ¿ok? O también puede ser, obviamente, un sigariato. Ante un sigariato, poco o nada se puede hacer. Ante un asalto y robo típico te van a decir, dame el celular, dame la plata del bolsillo, dame el reloj. Entonces ya entendemos que se trata de un asalto y robo y en ese momento uno prácticamente da las facilidades de manera lenta, con los brazos a media altura y te dicen, dame el reloj. Ok, el reloj, si bajas de la cabeza, usando el rabo del ojo, dame el dinero del bolsillo. Ok, me meto suavemente, pero para esto ya hemos tomado las medidas preventivas de saber que tenemos lo mínimo en el bolsillo. Ok, pero si se trata de que estamos identificando un secuestro, pero que no nos están diciendo, alto, dame la billetera, dame el reloj. Se están apuntando directamente al vehículo. Y al vehículo. Y obviamente, si estamos en el vehículo, nuestra primera arma va a ser, y tenemos que saber la dinámica de reacción de nuestro vehículo, cómo vamos a reaccionar ante esta situación. Típico, ya por ende los delincuentes saben de que uno puede reaccionar con el vehículo y te van a tratar de cerrar con dos vehículos, ok. Entonces, uno tiene que estar muy alerta, activado sus retrovisoros de 360 grados para saber cómo reaccionar. Y al decir, conocer la dinámica del vehículo, muchas veces recomendamos, y yo también lo he hecho muchas veces, en decir, no, nuestro vehículo es nuestra primera arma. Pero que resulta que si golpeas con todo en un vehículo, especialmente de gama media-alta o de una gama del 2021 para acá, van a tener airbags, o inclusive más antiguos. Y si uno viene y golpea con todo con el vehículo, es probable que se activen los airbags. Y en el momento que se activen los airbags, obviamente, la bolsa principal, las laterales, y en ese momento el vehículo se va a detener. Entonces... Va a jugar en contra de la víctima. Así es, efectivamente. Entonces, al decir, conozca la dinámica de su vehículo, si es automático, si es mecánico, cómo va a reaccionar, cómo va a picar, entonces hay que conocer la dinámica del vehículo. John, en honor al tiempo, ¿no? Y el tiempo es bastante corto. Algo muy puntual, algo preciso también, estas recomendaciones para la ciudadanía cuando se va de viaje, porque viajan mucho también en familia, en festividades, y el tema de las redes sociales, ¿cómo manejarlas con la información? Las redes sociales, como siempre hemos escuchado, cero publicación, por lo menos en tiempo real. Si usted decide publicar algo, publique hoy de lo que pasó ayer o antes de ayer, o sea, publique a destiempo. De allí, definitivamente, no hay lugar seguro. Antes uno decía, me voy a la playa, y cuántas yo he pedaleado, recuerdo, por muchas playas, y uno ve, pues, las mansiones, qué lindo, qué bonito, pero actualmente ya vemos en sitios donde ya han tenido que tener la decisión de ubicar un guardia de seguridad, de ubicar vigilancia, de ubicar control. No hay lugar seguro. Antes uno decía, voy a Salinas, y estoy relativamente seguro, pero lamentablemente la delincuencia también viaja, la delincuencia también se infiltra, así que vemos caras, no corazones, tenemos que confiar de cualquier persona que se muestre amable, y definitivamente, como ya hemos tomado las medidas preventivas, ¿en qué sentido? En llevar lo menos posible, en tener el menos riesgo, en hacerse acompañar, en llevar lo estrictamente necesario, pero distintamente sabemos que nos pueden secuestrar. Entonces, hay que definitivamente buscar lugares, sitios que son escasos, pero definitivamente sabemos que ni en nuestra casa estamos seguros. No obstante, que no nos entre la situación paranoica, pero definitivamente hay que elevar las múltiples medidas de seguridad casualmente para poder desmotivar el cometimiento de actos ilícitos. Bien, John, muchísimas gracias por la entrevista. Y como bien lo dice usted y lo analiza, que más que seguridad, lo que se busca, el objetivo principal es también la salud mental, más aún en estos tiempos que vivimos. John, muchísimas gracias por la entrevista, da la invitación a una próxima ocasión. Siempre a la orden, muchas gracias y feliz Navidad. Muchas gracias a John Garaycoa, experto y consultor en seguridad e investigación privada.